Música Buenos días, hoy día... ¿Qué día estamos? Un ratito Mielcord y estar es de marzo, 7 de la mañana Definitivamente me estoy muriendo de sueño Porque me he quedado hasta tarde haciendo los canguros, portabotellas Justo he entregado una horita Y hoy día tengo uno adicional Que es un color peculiar, especial Para una persona muy especial Así que es un gran amigo Que él lo va a regalar a otra persona Ya van a ver en sus videos, ojalá que lo suba por ahí Pero bueno, es este color Este color no está a la venta Todavía Porque es un color único Hasta el momento Es un portatomato Con doble seguro, como ya saben De la marca de Kipinaba Verdad, hablando de la marca Hace unos días Fui a entregarle un portatomato A un cliente Williams Y este chico me dijo Oye, tu portatomato Lo he visto en Emancipación Y yo dije No, me copiaron Pero lo que me he enterado por ahí Es de que es un cliente Que lo ha comprado Y lo está vendiendo Así que en el caso Quieran un color Bueno, no han traído ahorita Es un color plomo Con negro tipo camuflado digitalizado Está en Emancipación Por si acaso Si es que lo quieren todavía ¿Cómo llegó ahí? No lo sé No tengo idea Pero sé que está ahí Y le pregunté Oye, ¿está con la misma marca? Y me dice Sí, está con el parche Y ya pues Obviamente En cierto momento Como que dije Que raro Pero luego me puse a pensar Y preguntando a unos amigos Y es bueno Mientras La gente la conozca Y a la gente le sirve Y a las personas lo usen Bacán Hoy día, bueno Vamos a entregar Este portatomato Ojalá que la persona Se despierta Porque le he escrito Y Y no responde Así que Nada Vamos a ver Vamos a ver Creo que Es muy temprano Bueno, si ya es muy temprano Nada Así que Vamos a ver Que sale Hoy día Sí, sí llego Vamos a ver Que sale el día de hoy Estamos en el carro Con Tir Hola Vamos a ver Que sale Ojalá De verdad Yo sé que es muy temprano Pero Tengo que tomar desayuno Por favor No, no responde Así que Creo que está todavía jato Y hola Nuevamente Pensé que se iba a acabar Ahí el video Pero no Ahorita Hemos venido a recoger Unos documentos Temprano No hay nada De gente en la calle Es de bonito De salir muy temprano Como ya Varios saben De los videos Que subo Soy de San Miguel Pero Link es algo De que No lo comparto Mucho Porque Bueno Haber estado acá Creo que un año Dos años de día Me fui A otro Distrito O Casi Apartamento De Lima Fuera de Lima Y hemos Grabado unos cuantos Videitos Por ahí En la casa De mi papá Eso está En Santa Cruz De Flores En Mala Y nada Quiero enseñarles Voy a ver Si es que todavía Está El Cristo Que lo hicieron De madera Hay una Zona Por allá Exactamente Donde varios Chicos Jóvenes Millennials Hacen sus Cereografías No me acuerdo Exactamente El género Pero Hacen Cereografías Coreanas Japonesas Hoy está En el circo ¿Qué? Zona de wifi En el circo Sí Ya está Parque Mariscal Castilla Tenía razón Parque Mariscal Castilla O creo Que Matamula No sé Por qué Tengo esa idea En la cabeza Ahí está Creo que Él es el Main El Mariscal Castilla Bueno Vamos a ir A ese lugar Donde está El Cristo Creo Que todavía Está ahí Está frente Al Turing En los que No conocen Mucho Por acá Una referencia Más fácil El Turing Del INSE Oye No sabía De que Qué buena idea Qué buen parque Miren Este parque Mariscal Castilla Tiene Como que Un albergue Natural Para perros Y gatos Aquellos Amantes De los gatos Un callonito Qué chévere Lince De verdad Que está Está Oye Se le ha pegado Ayer Hasta donde Sé Esa es Escultura De Cristo En madera Fue la primera Idea Fuera de lo común Acá en el INSE Está exactamente Frente al Turing Del INSE Esto de caminar Con bastaría No Es Chévere Pero bueno Acá está Llegamos Esto a ver Tendrá unos Diez años Más o menos De la raqueta Es muy bonito Con ustedes El Cristo del INSE El Cristo del INSE El Cristo del INSE El INSE El INSE está bonito El INSE Sí Ahora Ciclovías Ya Me toca venir por acá Para ver si es que hay ciclovías Sé que hay una tienda De bicicletas En la cual Tengo productos De equipina Ahí Se llama Bike Lover Voy a dejar por acá Sus redes Es una tienda De la cual estoy Muy agradecido Porque fue la primera En la cual Confío En los productos Que hago De equipina Vap Ellos me escribieron Un día Me dijeron Oye Somos una tienda Especializada En temas de ciclismo Si gustas Puedes dejar tus productos Acá Y hacemos algo chévere Para que puedas Venderlos Y promocionarlos Y yo Obviamente Que recién iniciando Con los primeros Hipouch Que vendía En ese momento Los colores naranjas Me acuerdo Fui Los entregué Verónica Si es que no me equivoco Muy buena onda Los recibió Y nada Ya se han vendido Unos cuantos Voy a mandar Justo unos cuantos más Porque se viene El catálogo de marzo Voy a dejar En la descripción De la parte de acá abajo Si es que ya lo tienen Voy a copiarle el link Para que puedan ver Todos los productos Que tienen La verdad que son Muy buenos productos Costos bajos Y nada Recomendados Bike Lover Si Y Lince También